que son datos que nos vamos avanzando y se van llevando adelante un proceso de crecimiento. ¿Esas nuevas habilitaciones tienen que ver con actividades diversas? ¿Alguna en particular que usted note un crecimiento que se esté dando, Adrián? Son actividades diversas, de diferentes rubros. También cuando yo te hablo de todo este crecimiento son los datos que nos estamos planteando desde las bancas privadas también. Los bancos lo están planteando y es una herramienta que nos permite tener un optimismo que no significa que nos relajamos o que sabemos que está todo perfecto. Hay mucho para mejorar, hay muchas cosas para corregir, pero siempre con el ánimo de poder tener una medida constructiva y no quedarnos en el momento y no hacer la salida adelante. Adrián, dejé para el final el tema que por allí podría haber planteado claramente al principio, pero qué es lo que tiene que ver con lo político y lo que se ha sido planteado en algunos medios como una suerte de lanzamiento de un sector político. Usted me va a confirmar o me va a desmentir si esto es así, pero se habla de un acto incluso que se va a concretar próximamente, creo que la fecha señalada es el 6 de mayo. ¿Es el anuncio de un proyecto provincial? No, 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 es solamente un encuentro de la militancia, de que Trelew se pueda, en este aspecto para poder ser más claro, se pueda unificar desde lo que nosotros somos PJ, lo que nosotros trabajamos día a día, y a veces tuvimos una reunión que nos sirve también para reencontrarnos, hay que tener en cuenta que tuvimos dos años de pandemia y que no podíamos hacer ese tipo de reuniones y nos imposibilitaba tener el cara a cara con la militancia de esa manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Un acto en conmemoración de la militancia, en conmemoración de cada una de las personas que realmente tienen un compromiso por la ciudad, tienen un compromiso por el otro, y eso va a significar solamente el acto. No va a haber ningún lanzamiento, ningún tipo de candidatura, ni referido al ámbito provincial, ni referido al ámbito local. Nosotros queremos estar dentro de un proyecto, nos identificamos dentro del peronismo, y eso nos va a significar todo. Sin lugar a dudas, cada vez que intentamos hacer un acto, porque nosotros somos una militancia, creemos en que cuando se junta cada barrio, cada actor social, cada representante de diferentes actores de la comunidad, es importante podernos crearse y que exista una popularidad y que realmente no seamos cuatro o cinco. Porque si no estamos diciendo, bueno, acá tenemos un punto, y cinco o cuatro son cuatro o cinco, no tiene sentido. Por eso avanzamos de esa manera. Es decir, ¿no es el lanzamiento de Maderna a candidato a gobernador, por ejemplo? Absolutamente a nada. Ni de Maderna ni de nadie. Solamente la unión de la militancia, la fuerza. Sí, nosotros tenemos siempre un concepto de militar todos los días este año, y vamos a estar abriendo unidades básicas a partir del 7 de mayo. Queremos abrir tres por semana en cada barrio, queremos seguir haciendo ese trabajo social que teníamos antes de la pandemia, volver a retomar ese contacto con la gente, que a veces lo perdimos, pero no por voluntad propia, sino por el ejercicio que siempre tuvimos con anterioridad, y hoy realmente lo habíamos relegado porque, bueno, teníamos que priorizar las cuestiones sanitarias. Hoy ya estamos en condiciones de poder tener este carácter con la gente como antes. Adrián, le hago una pregunta. Vio que Sastre y Luque se reunieron en Comodoro, y parece que avanzan en un mismo proyecto, por lo menos es lo que manifestaron, más allá de que ambos tienen intenciones de presentarse como candidatos o precandidatos a gobernador. ¿Qué opinión tiene al respecto? No, la verdad que yo lo veo con buenos ojos, porque realmente es importante, es importante saber, poder tener diálogo entre los diferentes dirigentes, poder tener esa comunión que necesitan las ciudades, y la verdad que no caigan. Es importante que, a ver, un vicegobernador, un intendente, que puedan humil, puedan dialogar, y me parece que está perfecto, tiene que ser así, y nosotros también lo hacemos con diferentes sectores, con diferentes compañeros y compañeras, y en ese sentido tenemos que ver con buenos ojos acá, no tenemos que mirar el riojo porque es importante tener un concepto de unidad de todo punto de vista. Ahora, ¿usted se ve ahí también participando en el mismo proyecto? Yo estoy dispuesto a participar siempre, sin lugar a duda, no me gusta imponer, no quiero presionar absolutamente a nadie, tenemos un proyecto que se trabaja con mucha humildad, con mucho respeto, pero nosotros no sentimos parte del peronismo, nosotros queremos seguir avanzando y trabajando con todos, la verdad que es importantísimo, y yo celebro que la militancia se junta, que la dirigente, que unifiquemos un concepto para toda la provincia, que es lo que realmente la gente está pidiendo. Es decir, si Luque y Sastre lo llaman, lo convocan, ¿usted se suma, Adrián? Pero, ¿cómo no me voy a sumar? Sí, a calar, ¿cómo? Que no, estuve la semana pasada reunido con Ricardo Sastre aquí en la municipalidad, pasó, se reunió con nosotros, tuve comunicación telefónica con Luque, no pude estar por cuestiones que ya había estado la semana anterior en el capital federal por el tema del Banco Nación y diferentes cuestiones, no pude llegar a la capital federal, pero también fui invitado, yo en ese sentido no quiero desconocer que tengo diálogo, no tuve quizás reuniones a los tres, pero eso no significa absolutamente nada, tiene la posibilidad todas las personas de reunirse y me parece bárbaro. Bien, y usted, ¿tiene intenciones, tiene aspiraciones personales en ese sentido, Adrián? Yo fui de menor a mayor, porque creo que en un proyecto conjunto donde podamos estar contenidos todos los centros y actores, siempre nos expuéramos el número uno, yo en eso soy un convencido, lo principal en todo esto tiene que haber un proyecto superador, y más allá del candidato o la candidata, tenemos que llegar a la gente de otra forma, tenemos que escuchar las expectativas de cada vecino, y después falta un montón, nos falta muchísimo, estamos concentrados plenamente en la gestión, que es la verdad que le demanda muchísimo tiempo, y bueno, para eso nos han invitado a la gestión, vuelvo a insistir, con los errores que podemos cometer, con los aciertos que podemos tener, tratando día a día mejor la calidad de vida de los vecinos, y no es un caso de este, realmente lo sentimos de esa manera, por eso se lo planteamos a hacer a la militancia, y queremos salir adelante con un proyecto en conjunto. Bien, bien, bueno, pero tampoco descarta que pueda pasar mañana, es decir, usted dice, hoy estoy abocado a la gestión, pero tampoco descarta que pueda, que el día de mañana pueda tener alguna otra pretensión. Siempre creo que quienes militamos en política, es legítimo que tengamos aspiraciones, yo siempre saco esta conclusión, nosotros quienes hacemos política, quizás no estamos en un grupo, en una asociación civil que trabaja, en determinados aspectos, o decir, no soy un Estado, o algo en particular, respetando absolutamente a los Estados, que hacen un trabajo espectacular, nosotros sí tenemos aspiraciones, siempre, que esté en política, a día que no tiene aspiraciones, yo creo que estaría mintiendo, siempre tenemos expectativas de aspiraciones, pero sí tengo que ser claro, que es que van con los pies sobre la tierra, por lo menos desde mi lugar, y desde lo que me compete, es una ciudad difícil, creo, es una ciudad donde se disputan, todos los días, un montón de situaciones y noticias enormes en la política, que nos hacen abocarnos plenamente a gobernar, y tratar de estar en todos los temas. Bien, es lógico. Adrián, muchas gracias por estos minutos, y bueno, seguiremos conversando. Un abrazo grande, un gusto poder salir al aire con ustedes, éxitos con el programa, y muchas gracias a todos. Y nos alegra compartir buenas noticias de Trelew, nos alegra mucho. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Adrián, muy amable. Bueno, Adrián Madarna, el intendente de Trelew, en contacto con Supervivientes. Sos vos, somos nosotros. Supervivientes, de lunes.